Hola cracks o hijos, como quieran que les diga, la verdad queda lo mismo en este momento. En este video voy a profundizar un poco más el tema que yo creo que me motiva a seguir haciendo estos videos de Pokémon GO y voy a hablar un poco sobre una persona, pero no yendo a atacarlo a él, sino en realidad el trasfondo va para mucha gente. Esto va para mucha gente que juega a Pokémon GO y creo que tengo que comentarlo porque realmente creo que es un trasfondo bien importante dentro de este juego que pasa a ser entre juego y vida real, es una cosa que está entre medio de ambas cosas que la gente no se da cuenta. Pero voy a leer un poco el comentario de esta persona para que me entiendan un poco a qué es lo que quiero ir o qué es lo que quiero hablar en este video que para mí es importante siempre hablarlo, la verdad, mi opinión y mi verdad. Este tipo, que da lo mismo que quien sea, da lo mismo en realidad, no influye porque hay mucha gente que piensa como él y mucha gente que sigue este parámetro sin sueños, sin tener aspiraciones a nada y quedarse siempre lo mismo. Yo lo voy a explicar con más trasfondo, pero quiero primero leerlo para que ustedes entiendan un poco a lo que voy a ir con esto con Pokémon GO. Porque esto tiene que ver con Pokémon GO. A menos de mi caso, para que el juego no me acabe cansando como lo ha hecho contigo ya ahí, es algo tan simple como tener un poco de paciencia, voluntad, deseo de seguir mejorando, pero sobre todo no querer compararme con nadie, ¿ok? A ver, él dice que para que el juego no lo canse es tener un poco de paciencia y voluntad, ¿ok? Y lo que dice abajo realmente no tiene mucho sentido, quizás si la obligación es de otro. O sea, la verdad que el juego no es... A ver, partamos por un hecho bien sencillo y bien simple. El juego no se trata de voluntad, es un juego, ¿ok? Si no fuese un juego tendría que ser voluntad, tendría que ser algo obligatorio, o sea, algo que realmente tienes que poner voluntad tuya para poder hacerlo. A ver, cuando yo me siento a jugar Free Fire en este momento, yo me siento a jugar porque yo quiero, no necesito voluntad para hacerlo. Lo hago porque realmente me fascina hacerlo y realmente me siento y lo paso bien, y a veces me enojo, peleo, escupo, grito, lloro, lo que fuese, porque me matan. Pero me sigue dando ese ánimo, esas ganas de hacerlo. Esto no se trata de voluntad, esto no se trata de que yo tengo que tener paciencia y voluntad. No, no crack, porque, o no hijo, no, 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 Pokémon Go no requiere voluntad ni paciencia, hermano. Porque Pokémon Go es un juego totalmente vacío, que la única diferencia, o sea, lo único bueno que tiene, lo único bueno que tiene son los Shinies, que son, que es una especie diferente de Pokémon, que se encuentra salvaje, y los IVs, que una persona que no hace Fly está casi, prácticamente cagado en que pueda conseguir un Pokémon de 100% IV, igual que los Unon y las otras vergadas. Así que, ¿tu voluntad y tu paciencia de qué te sirve? Si tú, supuestamente, te estás entreteniendo en un juego, no necesitas voluntad ni paciencia. Al revés, es un juego, lo deberías disfrutar. No requieres voluntad ni paciencia, requieres pasarlo bien, salir a la calle, jugar y hacer las cosas que te gustan hacer, pero no paciencia y voluntad. Entonces, ¿por qué yo hablo de que no quieres salir adelante? ¿Por qué mezclo el juego con la vida real? Ahora lo voy a comentar, pero es que aquí acabo de leer un comentario que no había leído. Dice, Shaggy, tú eres el típico idiota que insulta a todo el que no piensa igual que tú. Cada vez que dejas más claro que eres una mierda, pero que los youtubers mentirosos... O sea, el tipo se siente ofendido, el Wolfram, se siente ofendido porque yo comento de que, para mí parecer, su opinión, o sea, la opinión de Karaoke, ojo, este video no va enfocado específicamente a estas personas, porque realmente no va a eso. Va a un trasfondo más grande que eso, o sea, va a un trasfondo mayor que eso, ¿ya? Pero la gente, la sociedad, o sea, ¿qué es sociedad? Porque hay gente que va a ver este video que tal vez no va a saber lo que es una sociedad, ¿ok? ¿Qué es una sociedad? La sociedad es algo que nos rodea, es lo que el resto de la gente hace y que mucha gente sigue, o sea, yo agarro, voy y, no sé, compro un taco, por decir así, y porque a mí me gustó, yo le digo a mi amigo que me gustó y que vaya y lo pruebe, ¿ok? Eso es parte de la sociedad. Pasa lo mismo con Pokémon GO. Yo le digo a mi amigo, oye, esa vez que yo jugué Pokémon GO, me gustó, oye, juégalo, te lo recomiendo. Lo que pasa aquí es que la gente no quiere darse cuenta y no quiere abrir los ojos, no quiere evolucionar, no quiere darse cuenta de que el juego es una fucking mierda, que no ha cambiado en nada en dos años y que han agregado pequeñas cosas, pequeñas mierdas, que para Niantic o para Nintendo el costo es cero, porque en realidad el costo de plusvalía, de inversión que tiene este juego es cero, ¿ok? a los 600 millones que hace anualmente. No gasta 600 millones de dólares en el juego, no gasta con suerte 10 millones de dólares en el juego y no gasta más que eso porque no hay mejoras, porque hacer un split de un Pokémon es súper fácil. ¿Qué es un split? Para la gente que no sabe, es una imagen, que está hecha para que ustedes lo vean como una imagen, ¿ok? Eso es un split. Entonces siento que la gente como él o como mucha gente como él, como por ejemplo Warframes o Karaoke, no sé cuánto, son gente mediocre, son gente que no sueña, son gente en que no ven, que se van a quedar siempre en esta posición, en la posición de la vida neutral, donde van a trabajar siempre lo mismo, van a hacer siempre lo mismo, no van a ganar nunca más y siempre van a aceptar lo que la sociedad les da, o sea lo que la gente les dice, ¿qué hacer? No miran de aquí para allá. Entonces para ellos siempre todo va a ser bueno y todo va a ser voluntad de paciencia, porque obviamente que si no tienes voluntad de paciencia no puedes jugar el juego, pero es ilógico jugar un juego si requieres voluntad de paciencia. Lo que tú requieres para jugar un juego es tener ganas de jugarlo y que te guste, nada más, no voluntad de paciencia. ¿Y por qué comento y por qué mezclo entre que no van a crecer como personas y con Pokémon GO? Porque Pokémon GO está aquí, gana 600 millones de dólares anuales y no ha invertido un peso en mejorarlo. Ha invertido 10 millones de dólares en seguir tirando la misma mierda para que gente como ellos, gente como la que está acá, la que estoy nombrando, o sea gente como ellos, que hay mucha, o sea gente como él, o como él, o como, ahí podría marcar más, pero ahora mismo, que no tienen visión, o sea que están tapados, que tienen los ojos tapados, siguen un camino a ciegas, porque el otro lo sigue y creen que eso está bien porque tienen miedo a innovar, porque tienen miedo a cambiar, porque tienen miedo a tirarse al agua y a salir de esa sociedad que te llega constantemente. Entonces, ¿qué pasa con Pokémon GO? Pokémon GO te tiene tapado, te tiene así, con los ojos tapados y te va soltando gotitas de cosas que para ti son buenas y que no requiere, o sea a ver, vuelvo a decir, un juego no requiere voluntad ni paciencia, requiere ganas de jugarlo, no requiere esfuerzo tuyo, porque es un juego, es un relajo, no es algo que te haga sentir mal, no es algo que estés obligado a hacer, ¿ok? Y siento que esta gente, que hay un montón, hay mucha gente así, que tiene miedo a salir adelante, que tiene miedo a darse cuenta de que le están metiendo el dedo en el culo porque no han hecho nada en dos años y las pocas cosas que han metido valen mierda, porque valen mierda y tienen miedo a opinar porque opinan esta cagada que no vale nada, o sea, ojo, no tengo nada contra ellos, pero es que eso no tiene, es una tontera, es una tontera, es como cuando hablamos de que Soagron, Quebron, Azúcar, Draco, 8bits y todos los perros estos nunca usaron Fly, o sea, la gente sigue pensando que ellos no usaron Fly pero siempre lo han usado y siempre lo van a usar, es decir, le meten el dedo en el culo constantemente a la gente que los ve porque ganan plata con ellos, ¿no? Y la gente no se quiere dar cuenta de que es así, porque no quieren, no porque estén ciegos, sino porque no quieren, porque siguen la sociedad, siguen la sociedad de una forma recta y continua, entonces gente como esta, es gente que al final no va a crecer personalmente, ni culturalmente, ni socialmente, ni económicamente, no van a salir adelante en lo que quieren hacer o lograr, porque están cegados por lo que tienen adelante y se conforman, son conformistas con lo que ven acá, o sea, que es nada, lo que sigue siendo siempre lo mismo, exactamente lo mismo y para ellos esto, que es exactamente lo mismo, con dos puntos más, es lo mejor, y eso es lo que pasa con la sociedad de Pokémon GO, que se conforman con mierda, mientras que tienes una compañía atrás que te está metiendo el dedo en el culo constantemente y se está metiendo 660 millones de dólares anuales por tu CDA, y ellos si se dan cuenta de que tú eres ciego, porque en el momento en que meten un Pokémon Dark, que vale mierda porque no tiene nada nuevo, ustedes lo aman, no todos, pero gran parte, y Pokémon GO dice nuevamente me los garché, nuevamente se los metí, ¿por qué? porque los motivo con un sprint que se demoran a hacer 10 minutos, un tipo que sabe, y ganan plata así, con ciegos, con ciegos, estos juegos ganan plata con gente ciega, con gente conformista, con gente que no quiere salir adelante, con gente que no ve el futuro, con gente que se conforma con lo que tiene, estos juegos ganan plata con eso, y está lleno de ese tipo de gente, y por eso es que Pokémon GO es una mierda, porque sigue mamándote lo mismo todo el rato, ahora, la mierda es que la persona que sigue mamándose lo mismo todo el rato, es la persona que no tiene un futuro más adelante, porque se conforma con lo que ya está, y no quiere más, no exige más, si no se conforma con lo que ya tiene, y eso es lo que pasa, cracks, o hijos, así que nada, este es el video de hoy día, al que le guste bien y al que no bien, peace and love, y los veo, ya, abren los ojos, por favor, vean un futuro, sueñen, crezcan, renuncien a su trabajo, y hagan algo nuevo, busquen un futuro, busquen una mejoría, busquen algo mejor para sus vidas, no se queden pegados en algo tan pequeño, porque están forrándole a una compañía millones de dólares, y ustedes están cegándose por un juego estúpido, que no vale la pena, hay millones de juegos buenísimos que pueden jugar, pero no me van a decir que este juego tiene cosas para entregar, siendo que no las tiene, y no crean estupideces, porque constantemente se las están metiendo a ustedes, constantemente, y ustedes lo dejan, sobre todo con los derechos de autor y publicidad, y los derechos de privacidad, y toda la mierda, que ustedes siguen aceptando. ¡Gracias!